¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal chicos? Estamos ya muy cerquita de Dubrovnik y bueno, hoy hemos acampado al lado de un pequeño pantano esto es un bosque de estrés de cultivo de olivos Hemos asegurado que no había ninguna oliva y sabemos que no venían esta mañana a trabajar Sí, porque ahora estamos en época de recogida de olivas y es un problema porque siempre vienen por la mañana pero no había ninguna oliva así que no ha venido nadie a molestarnos nada más que el barro y la humedad que eso sí que ha sido algo un poquito... Ha merecido la pena, merece la pena normalmente pero esta noche ha merecido más la pena ir a por maderas cortarlas, poner aquí nuestras pedrecitas y montar una buena hoguera La verdad es que si tienes ocasión y el sitio es seguro para hacer una hoguera y tienes un poquito de conocimiento de hacerla con cuidado es una maravilla, sobre todo en invierno en verano me imagino que no hace tanta falta pero en invierno puedes alargar mucho más ese rato que te tiras ahí leyendo o trabajando así que bueno, ahora ya nos despedimos de este campo de olivos Noche número ciento... Ciento algo... Es que yo ya... Esa estrategia ya la he perdido La idea es que vamos a ir tirando dirección Dubrovnik Hoy nos quedaremos cerquita y hoy tenemos la sorpresa por la noche de que... Va a llover Va a llover un poquito bastante así que vamos a intentar encontrar un chiringuito con techo o algún edificio abandonado a poder ser chiringuito mejor porque así tenemos normalmente agua Hoy os vamos a dar la prueba y venga me la juego, voy con todo, me la juego Venga De que es fácil encontrar un techo para dormir cuando llueve para poner la tienda de campaña Totalmente gratuito A ver, a ver... Vamos a hacer la prueba Fácil, depende de donde estés No, no, me la juego Yo digo que esta noche, en este vídeo, vas a ver cómo encontramos vivir en ruta, un sitio para dormir... Bueno, me la juego ¿La juegas? Sí, 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 me la juego Me la juego, ¿eh? Mi reputación... Aquí quedará Ahí queda el juego ¡Vivir en ruta! Ya sabes que somos una pareja dando la vuelta al mundo en bicicleta Si quieres seguir nuestra aventura, suscríbete al canal y quédate aquí hasta el final del día, a ver si... Mira, mira, mira que grito de buenos días ¡Taaaaaa! La subida terrible de buenos días Los vistas La subida terrible de buenos días y seguro que hay otro por ahí, o sea, agua y electricidad siempre va a recortar en una prendera Tienes que verlo como si fuera esto, ¿no? Una fuente, como si fuera una fuente de la calle Es que le gusta tumbarse Ah no, ya está caído, está tumbado porque le gusta Le gusta tumbarse, sí Hoy nos hemos podido llevar de restaurantes caros y pijoles, tres estrellas Michelin, como estáis acostumbrados a que os llevemos Pero nos estamos apañando con unas galletas como estas Y chocolate Bueno, estas son las marcas de mis dientes Esperábamos poder llegar al supermercado, pero está lejos y apretaba el hambre Y nos hemos parado aquí a la sombra de este olivo, que está lleno de olivas Croacia es espectacular la cantidad de olivos que estamos viendo Oye, esto es mío, ¿eh? Dame un poquito de chocolate, hombre Me parece a mí que antes Le voy a decir una cosa, para muchos de vosotros que nos preguntáis sobre la receta, lo que comemos y tal Aquí debajo en la cajita de información os vamos a dejar la receta de las galletas con chocolate Por si queréis improvisar un día un picnic o cualquier cosa No os la perdáis ¿Vamos para allá? Sobre todo comprar galletas y chocolate para hacerlo Sí, los ingredientes tienen que estar seguros Si no... Estamos ya acercándonos a las nubes que veis ahí al fondo Que son las que van a hacer que llueva esta noche Y está empezando a llover un poco Como en mi familia se dice a chubisnear Que es cuando caen gotitas Pero que te están avisando de que viene algo más gordo Así que abrigarse bien Y a ver si tenemos suerte de encontrar ya pronto un sitio donde cobijarnos Porque de momento estamos atravesando una zona en la que no hay ningún pueblo Así que tampoco hay chiringuitos ni hay edificios Y por aquí es acantilado Y por aquí también es acantilado Hemos encontrado un sitio Hemos encontrado un sitio muy bueno Espérate, a ver si os lo puedo enseñar Que como veis está techado Está bastante resguardado Y aquí no va a venir nadie Ya veis que esto está vacío completamente Oscar va a hacer las comprobaciones de electricidad Y si tiene electricidad yo creo que ya es la señal para que nos quedemos De momento tiene playa privadita, playa privada Víctor que es la cosa Ahí hay como una casa No sé si vivirá alguien allí O no Bueno esto está techado Eso está muy bien Bueno y aquí hay un enchufe Ya directamente aquí hay un enchufe Si hay electricidad es muy difícil resistirse a un sitio así Aquí no hay electricidad Voy a seguir indagando a ver Voy a mirar a ver si en la casa esta hay alguien Y si hay alguien pues bueno Os explico que estamos buscando un sitio para dormir O porque va a llover y tal Y si no pues ya me quedo tranquilo de que no hay nadie A ver si puedo seguir husmeando por ahí ¡Jai! Bueno, estos son unos servicios Que por cierto están cerrados Y cerrados Creo que podemos encontrar otro techo más cerca de Dubrovnik Así que vamos a seguir avanzando Y Dios dirá Puede ser una mala decisión Pues sí puede serlo Pero bueno Pues si lo es Pues era mala Y ya está Que así es la aventura Hacen freaky brin Freaky brin Freaky brin Freaky brin Hacen freaky brin Freaky brin Freaky brin Que no puedo aguantarme sin decir alguna tontería Vaya, 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 vaya Madre mía Se enorme ¿Qué? ¿Qué? Se enorme Madre mía Abraza el árbol, hombre Qué pequeñito se ve ¿Tristeno? O no sé cómo se pronuncia Yo estoy buscando en la wikipedia a ver si sale algo sobre este árbol y dice, esta zona se llama el Arboretum de Tresteno y dice que constituye el más antiguo ejemplo de arquitectura jardinada en Croacia y en esta parte del mundo, único por sus parques renacentistas y neorrománico se trata, yo creo que esto es como un parque era parte de un parque de un palacio que no sé dónde estará, porque durante la guerra se destruyó la mayoría hay una columna y todo sujetando más de 400 años de antigüedad de 15 metros de diámetro 50 metros de altura se incluyen dentro del grupo de los árboles más grandes y antiguos de toda Europa hemos encontrado este sitio aquí el hueco es pequeñito pero está techado ideal para lo que nosotros queremos lo malo es que seguramente va a haber movimiento de coches esta noche con los pescadores y todo eso bueno, esperemos que no nos importe que estemos aquí yo creo que cualquier persona con un poco de... y más que lloverá esta noche por eso, va a llover tenemos un techo el huequecillo no es muy grande pero... vamos a ponerlo aquí y limpiaremos esto bien hombre, yo creo que cabe sí, yo también lo creo sí y vamos a mirar si hay electricidad que sería ideal y si hay electricidad pues... hemos triunfado ¿qué pasa? ahora hemos encontrado finalmente este chiringuito con una mesa enorme para 15.000 personas si tienes hambre estás por Croacia y estás viendo este vídeo hoy sal corriendo y ven a cenar con nosotros hombre que mira lo que hay hombre, no estoy yo si hay pa' tanto aquí estamos haciendo el paguete que hoy nos apetecía como no come mucho aquí el paguete y aquí tenemos pues la salsa que es una especie de bolognese que es una especie de bolognese con cebolla, pimiento, ajo, tomate y lentejas muy nutritivo y ahí vamos a dormir con un techo duralita techo duralita aquí vamos a montar la tienda y esperamos que empiece a llover y empiece la función así que... ¿qué más se puede pedir hoy? hemos visto el árbol más grande de Europa tenemos techo para pasar la noche hemos podido cargar el ordenador en un camping que hay aquí al lado y que nos han dejado hasta la clave de la wifi y ahora vamos a cenar y estamos vivos ¿qué más se puede pedir? ¡por Dios! y aquí está el chiringuito de playa en el programa de hoy ¿cómo poner la tienda en sitios diminutos? pero no es tan diminuto, ¿eh? lo que pasa es que vista desde este sitio parece enorme la tienda y nos vemos en el siguiente capítulo de Emisión Atenas muy bien adiós ¿qué está crey? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!